Hola neas, valijas, hoy en mi siguiente vídeo hablaré de la mujer más vulgar y popular de todo Medellín, ya deben saber cuál es, pues sí, es Doña Gloria. Esta cucha, vieja o señora o señorita como la quieran llamar, maneja un vocabulario muy soez, me explico mejor, dice más palabras que una loca de barrio recién bañada. Como lo vieron en el vídeo del Metro Cable, Doña Gloria tiene muchos términos como gonorrea, malparido, sarna hijueputa, guevón, marica, asquerosa de mierda, coman puta mierda, bobocaregueva, me lo tienes que mamar en reversa, y otras vulgaridades paisas. Doña Gloria se ha vuelto muy famosa, salió en noticias RCN, la entrevistaron en la emisora Energía, donde dijo más palabras de su vocabulario soez, como hijueputa, hijueputa, hijueputa y otras. También le sacaron canción, llamada, Doña Gloria la del Metro Cable, interpretada por los de Yolombo. También le han sacado versiones de rap, rejetón y otras. Bueno es todo, espero que les guste y comenten. Cindy y sentate malparida y Javier, sarna hijueputa, yo me bajo gonorrienta xdxdxdxd.